A través de un punto de acuerdo que se realizó durante la última sesión de Cabildo, se aprobó por unanimidad el habilitar espacios con equipo de cómputo en diferentes dependencias municipales que podrán ser utilizadas por estudiantes durante el regreso a clases. La regidora Gabriela Vázquez Chacón aseguró que este apoyo también beneficiará a las zonas rurales. Vemos que el COVID-19 vino a cambiar nuestro estilo de vida en muchos aspectos y uno de ellos principalmente o quienes se ven mayormente atentados pues es el sector educativo. Es por eso que en esta ocasión pues metimos un punto de acuerdo que la verdad celebro que fue aprobado por unanimidad por todos mis compañeros regidores en donde se va a buscar la posibilidad de poder habilitar algunos espacios de la administración pública municipal con computadoras, con internet para que los jóvenes de algunos poblados que incluso a veces no cuentan ni siquiera con energía eléctrica puedan acudir y no desertar en sus estudios. Se va a buscar que ya hablamos con algunas direcciones que precisamente por la pandemia pues están en guardias y no van a no utilizan todas sus herramientas o todas las computadoras nos van a hacer el favor de prestarnos algunos equipos de cómputo precisamente para poderlos habilitar en algunas bibliotecas municipales, en el albergue municipal como en otras áreas de la propia administración municipal. También a su vez yo celebro la buena voluntad del alcalde porque platicándolo con él, él me comentaba que también iba a buscar la posibilidad de adquirir nuevos equipos de cómputo que tal vez sabemos que esto no va a venir a sobre ilusionar de manera total la problemática pero también sabemos que va a venir al menos a ayudar de cierta manera a que los jóvenes continúen con sus estudios.